Ok, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente el canal. Vamos a hablar un poco sobre la calibración de los equipos de ultrasonido para llevar a cabo un adecuado estudio del corazón fetal, ya sea que estemos realizando un screening o que estemos realizando un ecocardiograma fetal avanzado. Vamos a pasar de esta imagen o de este video que está aquí, que es un video donde estamos viendo el seteo que normalmente se usa para segundo y tercer trimestre, es decir, con este seteo es como nosotros realizamos el ultrasonido rutinario en nuestra consulta. La mayoría de los equipos de ultrasonido actualmente tienen los seteos para segundo, tercer trimestre, primer trimestre, también para neurozonografía y para ecocardiografía, pero en ocasiones estos seteos no vienen por defecto con los equipos o en algunos casos son bastante, digamos que deficientes y no se adecúan a nuestra manera de trabajar. Entonces es cuando necesitamos conocer las perillas básicas que debemos modificar para poder pasar de esta imagen a una imagen que podamos interpretar adecuadamente. Vamos a hacer una serie de cambios que nos van a llevar desde la imagen que teníamos antes, el video que teníamos antes, hasta llegar a tener esta imagen que está aquí, que es un poco más fácil de interpretar, es un poco más agradable a la vista, el corazón se mueve de una manera más fluida, y seguiríamos estando en el segundo y tercer trimestre en ese seteo, pero realizamos los cambios que nos permiten entonces evaluar ese corazón de manera adecuada. En la mitad izquierda de la pantalla van a ver el seteo normal de segundo y tercer trimestre, es decir, la manera, como ya lo hemos explicado, como ustedes arrancan con su equipo cuando están haciendo un ultrasonido ostétrico rutinario. Y el primer cambio que yo les propongo es pasarnos al color sepia. Yo normalmente trabajo en escala de grises, pero de esa manera fue que mi profesor me enseñó a trabajar, y me cuesta pasarme al sepia. Sin embargo, yo los voy a invitar a que fijen su vista en la mitad izquierda de la pantalla, donde se está trabajando en escala de grises, y luego, de un rato, fijen su vista en la mitad derecha de la pantalla. Cuando se van a la mitad derecha de la pantalla, el ojo como que se relaja, e incluso se ven mejor los contrastes entre las diferentes estructuras. Vean, fíjense en este momento, fijen su visión en la mitad izquierda de la pantalla, donde tenemos la escala de grises, y quédense ahí aproximadamente unos dos o tres segundos. Y posteriormente, vayan a la mitad derecha de la pantalla, y observen que el cambio es bastante importante. Entonces, si ustedes quieren mejorar un poco, pueden pasarse de escala de grises al color sepia. El segundo cambio importante es que vamos a estrechar nuestro campo de visión. Y al estrechar nuestro campo de visión, vamos a mejorar el número de cuadros, vamos a incrementar el número de cuadros que nuestro equipo es capaz de procesar por unidad de tiempo. En este caso, por unidad de tiempo que sería el segundo. Y eso lo pueden observar aquí, en esta parte de la pantalla, donde con esta apertura máxima estamos trabajando a 28 Hz, y con esta abertura un poco más cerrada estamos trabajando a 63 Hz. Esto permite, entonces, que nuestro equipo se vaya a centralizar, o vaya a usar la mayor cantidad de recursos en este campo de visión, en vez de estar distrayéndose con campos de visión que no nos interesan. Entonces, el segundo cambio importante es pasarse de lo que es una imagen en escala de grises, a una escala, a una imagen en alguno de los colores que a ustedes les gusten. Y el segundo cambio sería, entonces, cerrar o estrechar nuestra área de visión. El otro cambio que nosotros vamos a hacer es que vamos a disminuir la profundidad. La profundidad, ustedes, si observan aquí, se van a dar cuenta que dice 17.2 cm. Y al darle a la perilla de profundidad, ustedes van a conseguir una perilla que dice profundidad o depth, o también dice depth en el equipo. Si ustedes le dan a la perilla hacia arriba, la imagen aumenta de tamaño, pero disminuye de profundidad. Observen, aquí teníamos una profundidad de 17.2 cm. Y en este momento estamos trabajando con una profundidad de 13.6 cm. Sin embargo, vean que la imagen se puso un poco más grande. E incluso, observen aquí, con 17.2 estamos trabajando con 28 Hz, que al disminuir la profundidad aumentó el número de cuadros que nuestro equipo es capaz de procesar por unidad de tiempo. Es decir, estamos trabajando en 74 Hz. El segundo cambio, o el tercer cambio que nosotros vamos a hacer, es que vamos a aplicar el zoom. Observen aquí, como esta era nuestra imagen base, con esta empezamos a hacer los cambios. Y observen aquí, una vez que aplicamos el zoom, la imagen se vuelve mucho más grande, más fácil de interpretar. Y también tenemos un incremento del número de cuadros por segundo. Vean la diferencia entre esto y esto. Muy bien. Esos son básicamente los cambios que nosotros podemos hacer de una manera muy sencilla antes de comenzar a evaluar el corazón fetal. Es verdad que posiblemente nosotros nos consigamos con la opción de corazón fetal. En nuestros equipos y solamente con darle al botón, el equipo va a hacer los cambios básicos. Pero en ocasiones no es así, sobre todo cuando la persona tiene equipos que son bastante básicos. Algunas otras cosas que se pueden hacer es activar los armónicos, desactivar los armónicos o aumentar los armónicos, dependiendo si el paciente es de difícil escaneo. Y también, por supuesto, sobre todo en equipos de alto rango, de alto nivel, existen muchos otros parámetros que se pueden adecuar, como el número de líneas, la resolución de las líneas, la persistencia de la imagen. También podemos cambiar el rango dinámico. Pero básicamente estos son cambios muy sencillos que podemos realizar. No quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos entonces dentro de unos pocos días, aproximadamente dentro de unos 7 u 8 días, vamos a vernos en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal en Quito. Quiero darle las gracias a los organizadores del Congreso por la invitación. He estado tratando de adecuar las charlas lo mejor posible para que sean del agrado de todos los asistentes. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación. Espero poder verlos allá y poder compartir con ustedes ratos agradables.